Hola, bienvenidos al canal. Para quienes no me conocen, mi nombre es Elena. Pueden leer en la descripción alguna historia o por qué estoy en este canal hoy. Bueno, voy a crear una nueva lista a partir de este video que tiene que ver con qué libros recomiendo leer, qué tenga que ver con las plantas, la pasión por la jardinería, etcétera, etcétera. Hoy estamos en un día tremendamente ventoso, verán, pero bueno, a mí me gusta estar afuera, así que lo voy a filmar igual. Vamos a empezar con un libro que se llama Las plantas suculentas, secretos de su cultivo. Este es un libro de autores argentinos, ¿sí? Es un libro de autores argentinos, un editorial que se llama ECOBAL. Ahora después les voy a poner el dato, pueden entrar a la editorial. Este editorial tiene una calidad de papel, de fotos, realmente preciosa. Yo tengo varios libros de este editorial, no son libros económicos, pero son libros muy, pero muy lindos. Tiene dos autores, Sergio García e Ignacio Prandi. Son dos autores de Córdoba, vinculados al Jardín Botánico de Córdoba, la Universidad de Córdoba, etcétera. Es un libro que para el que quiere comenzar a conocer el mundo de las suculentas, qué son las suculentas, qué estrategias tienen, cómo crecen, qué adaptaciones tienen las plantas. Bueno, mucho tiene que ver con todos los videos que he ido publicando, sobre todo en la playlist Aprendiendo de Plantas, pero, y que tienen número, ustedes los pueden seguir del 1 en adelante, creo que ya estamos en el 20 y pico, pero en este caso, este libro realmente es muy, pero muy lindo, vale la pena. Tiene una primera parte, que es toda una parte introductoria, de adaptaciones, de algunos ejemplos de especies, etcétera, etcétera. De qué tallos, si son tallos verdaderos, si son tallos fotosintéticos, qué familias, etcétera, etcétera. Y luego, cómo cuidar nuestras plantas, tiene otro capítulo de cómo cuidarlas, tiene algo de plagas y enfermedades, breve, ¿sí? Después empieza familia por familia, a explicar qué características tienen esas familias, qué ejemplos tengo dentro de esas familias, qué géneros. Está muy bien organizado. Y luego, tenemos muchísimos ejemplos de géneros, de géneros de cactáceas, de suculentas sin espinas, uno por uno con fotos y con explicaciones de cada uno de los géneros, ¿sí? Luego habla de algo de jardinería, cómo diseñar un jardín con este tipo de plantas suculentas, cactáceas, y pone ejemplos de jardines, etcétera, etcétera. Realmente, es un libro muy interesante. El último capítulo habla de cactus nativos y cactus en hábitat, y lo que tendríamos que hacer con ellos cactus, que no es precisamente sacarlos de su lugar de origen. Bueno, este libro es más que recomendable, realmente es un libro muy lindo. Les voy a contar lo que dice atrás, en la contraportada. La naturaleza nos sorprende con una diversidad de expresiones, que son el resultado de millones de años de evolución. Las plantas suculentas son un fiel reflejo de esta realidad, mostrándonos maravillosos colores, formas, texturas, que tanto nos apasionan y deleitan nuestro sentido, el universo perfecciona y manifiesta a cada paso su mágica armonía. Precioso libro, si lo pueden conseguir, pueden entrar a la editorial Ecoval, escribirles y ver de qué forma, depende del país donde estén, si los envían o no los envían, o tienen alguna librería o una distribuidora en el país donde estén, que se pueda conseguir. Realmente es un libro completo, básico, no profundiza, porque realmente si no tendría que ser un manual de muchísimas páginas, pero que les recomiendo porque vale la pena. Y bueno, espero, nos seguimos viendo en el próximo video. Gracias.